El Deporte Ha ovacionado de pie En el Curso principal de Wimbledon A pesar de haber perdido el partido con Nadal En 4 sets, estaban 1 a 1 En un momento estaba bajo la esperanza De que pudiera ganar Porque incluso Nadal Tenía una molestia En un momento pensamos incluso que iba a dejar de jugar Después del posto Tuvo un percance, se golpeó en la cadera Esa cadera que lo tiene a maltraer Pero jugaron un partidazo La verdad que del posto jugó como para que lo ovacionen de pie Creo que se ganó al público inglés Y creo que en pocos Diríamos meses más Ya está ganando los torneos más importantes Lo dan como uno de los grandes candidatos Para Estados Unidos Sí, pues ya lo ganó Pero además primero tendría que ganar tal vez un torneo Un Series 1000 Algo así, pero bueno La verdad que es muy divertido Tener un jugador de ese nivel argentino Porque uno ve los partidos de tenis con unas ganas Mucho más divertido Tener a personajes Que es como del potro que pueden llegar a ganarle a la número uno Y que va a estar en el partido de cuartos de final De contra Casastán Por Copa Davis en julio Bueno, y un par de comentarios sobre la situación de River Que sigue siendo tapa de diarios El primero es Que una denuncia muy seria De Sergio Pechota El árbitro del partido Bueno, también una denuncia de Sergio Pechota Que contó Que relató Que informó Que fue amenazado Durante el intervalo De muerte Por barras de River Ahora Fíjate que finalmente Había 2.200 policías En el operativo Aparentemente hubo Una pequeña falla Ya que había habido 2.202 Dos policías Para poder asignarle Dos policías Al árbitro Porque habían dejado No sé si era una zona liberada Espero que no Pero bueno Se ve que se habían distraído Los policías Habían ido al baño No sé qué les pasó Pero tenía gente en la puerta Diríamos Pechota Sí, pero no policías No policías Eran barras Ah, eran barras Pero a lo mejor La policía pensó Que estaba bien custodiado Por las barras de River Pero tampoco se puede hacer Un operativo perfecto Carlos Alguna filtración siempre hay O sea, si no le ponen Policía al árbitro Siempre ha mostrado una falla Bueno, está bien Y una consecuencia A ver Fíjate Cómo tiene consecuencias Inesperadas Un partido de fútbol Arano El jugador de River Carlos Arano Uno de los más criticados Por la prensa Y el público Arano dijo El mosquito Dijo Aramos Aramos Hace seis días Que no mando Los chicos al colegio Que no tiene plata No, tiene miedo Ah, miedo A los hijos ¿Qué preferible? ¿No tener plata o tener miedo? Una es no tener Y la otra es tener Claro No sé Que conteste cada televidente Fíjate vos las preguntas Que planteamos, ¿no? Sí ¿Y los chicos ¿Qué van a hacer ahora? A lo mejor van solos Sin que los mande el padre Digamos El problema es Arano Pero me pregunto A ver Estos chicos Están perdiendo Seis días de clase ¿Vos te imaginaron Que son seis días de clase? ¿No habrá incluido El fin de semana, Carlos? No Arano capaz está Medio perturbado ¿Por qué no? Si estuvieran en Santa Cruz Sí Arano no se haría Este planteo Ah, pues no Directamente no tiene clase Si fuera alumno De Pellegrini Que estuvo como Dos o tres meses Sin clases Capaz lo transfieren A algún equipo De Santa Cruz Ahí está Yo le diría a Arano Si va a tener problemas Con el Sí Si tiene miedo De jugar en River Yo te diría Ahora que va al Nacional B Hay muchísimos equipos Del interior El mercado de pase Está re caliente Sí Ya re caliente Usamos la imagen A partir de Clarín Con el balotaje Perdón Balotaje En Tierra del Fuego Sí Bueno, no Quería marcar esto Porque la verdad Me impresiona Este tema Como termina afectando La educación Un partido de fútbol Espero que Arano No lo mande Al Instituto River Plate A los chicos ¿No? No ¿Por qué? ¿No es bueno? Es bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Pero ahí sí Ahí son todos Hinchas de River Capaz que están diputados Parece que quieren financiar Con el colegio Ahora todo el bache financiero Que tienen ¿No? Dicen que son de 200 millones De pesos El bache financiero No es tanto No es tanto Puede superar River Lo que yo me pregunto Y no lo quiero dar Como solución Digo Después de los incidentes De River Donde el público local Terminó destrozando Buena parte de la cancha Si Argentina llega A la final de la Copa América Contra quien sea ¿No deberías jugarse A puertas cerradas El partido Ante la eventualidad De que una posible Derrota argentina Termine generando incidentes? No me gustaría Estar a la piel De Grondón ese día ¿Eh? Y de Nicolás León Yo no daría El paradero ese día Te digo Si soy Grondón ¿No? Porque no iría a verlo Ya nos expusimos Ya el Comité de Seguridad Deportiva Había dicho No tiene que jugarse con público Cristina dijo Se juega con público Bueno se juega con público Pero no se aprende De los errores Carlos O sea Si Argentina llega A la final de la Copa América La final de la Copa América En la cancha de River Sí Debería jugarse Sin público Obviamente sin público Bueno ese es tu punto de vista Yo lo que creo Es que el operativo de seguridad Tal vez haya tenido algún tropiezo Pero creo que se aprendió En Hilda Garré Creo que aprendió A que si hay de vuelta Incidentes No vuelvan a suceder Como sucedieron esta vez Por lo tanto Si hay incidentes En Argentina Bolivia Por ejemplo Una final Argentina Colombia Argentina Brasil Lo que sea Creo que si hay Un operativo Ya aprendiendo De lo que sucedió El domingo pasado Creo que realmente No vamos a tener Ningún Bueno Me encanta esa mirada No, no es la mía hoy No, no, no Está bien Es un punto de vista Tengo otro Y seguramente Los oyentes Televidentes Tendrán otro más Muy bien Donde espero que coincidan Los oyentes Los televidentes Es en las ganas De encontrarse De nuevo con nosotros Mañana A las 12 Hora Argentina Volverá Dios mediante La ciudad de Hilda Gracias por habernos acompañado Morís Clos Ya nos abandonó Ahora es hora De que cada uno De nosotros Siga con lo suyo Argentinos A las cosas